El cortometraje fue escrito por César Perloff y Martín Rodríguez, cuentan que tiene pedazos de historia real basado en Tijuana, César vivió en Tijuana un tiempo y hay cierto chisme de que sí existió este señor que hacía este tipo de cosas y partiendo de eso obviamente se hace esta correlación ya al sentimiento humano de codependencia y entonces la anécdota cuaja de esa forma. Comentaba hace ratito que nos decían que en el momento en que como colectivos o como directores o realizadores nos demos cuenta que podemos hacer un largo, le haríamos mucho bien a la industria. Para ser sincero, por la temática del corto en específico pensábamos que tal vez eso podría ser un inconveniente para este tipo de proyecto y la verdad nos hizo reafirmar mucho, decir wow, este es un proyecto interesante y el hecho de que nos hayan señalado para estar acá es un honor para el proyecto y para el equipo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.